Y así te voy robando un playlist Que crack, eh Y Valorant Lo vamos en stream Y alguna vez No han ni reforzado garaje, va So, we are in copper Again Si, hoy está siendo facilito, eh Ah, coño, pero son los mismos Fíjelo Nadie garaje Literalmente nadie Nadie garaje Están ahí seguros A ver si no van a estar en esta zona Están en género, ¿verdad? Sí, sí, sí So, we are in copper, eh A lo mejor somos nosotros los cobles Sí, sí, no, no, no Somos nosotros seguro, vaya Pero yo riéndome Pues vamos por el acústico en el monte Está todo cerrado aquí, olvídate Me meto la tuy por la tráquea, vaya Vale, no pasa nada Abrimos la Windows Está todo cerrado ahí atrás El desativador no está más Sobre su guardia No me lo perdonan aquí No se pone aquí Vale, en el gimnasio no hay nadie Hay una Frost Hay una en la trampilla ¿Qué pasa? Voy para allá ya, perdón Estaba haciendo gilipollas Joder 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 ¿Qué es esto, tío? Tiene uno Vale Ya está Uno para uno Con punta de escudo Toma por culo Cuidado, sepo, ya está Búscalo por arriba y fuera Con placaje y a dormir En Loji no hay nadie Loji está clean Off Eso está aquí, eso está clean Eso está aquí, dron Vale, eso es Loji Es que dejarle plantar a un monte es un poco X Es que el tío que tienes delante su máximo rango en doscientos y pico niveles es plata uno Para que te hagas una idea Pobrecito Puedo derrotar, eh, por lo mismo Se va por oro Pobrecito, tío Uy, eh, 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 eh Ejee Pobrecito No es mute en el maestro ¿Por qué no puedo pinar el maestro? A ver Seguirá funcionando el truco de la doble Claymore Che T4 Pues si que es verdad que nos regalaba un garaje Que si, que si Trackeo el auric ese No, 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 abajo en pozo Si En pozo Muerto Pues Que no tienen C4 eh Te voy a meter un planta en D4 y que te burro el termite Cubre termite, cubre Cubre El Capcan tiene C4 Cuidado el suelo A lo mejor se va a plantar el disco y todo Vaya Y yo estoy roja, guárdate eh Y yo te prendo el muque Justo en la esquina derecha Es que estoy Mapos rojas Cubre roja Cubre roja No, es que Bah, tío, no puedo Bala suerte Tengo que haber matado uno por lo menos, yo creo Es que no lo sé Porque he ido unos pasos, pero Cuidado 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 ¿Quién era? El deputado A fin, abierco, la falta. Está mal la Valkyrie, Ivana. Encima tuyo, justo. ¡Vate, va,ate, va! ¡Oh, me he pillado a mi Flavio! ¿Qué coño hace ese, tío, loco? Roto C4 de la Valkyrie. Ah, bueno, están muertos, joder. Me quiero echar a violar, tío. Eso que está hecho. El Pulsito con la habilidad, en la albería. El otro en blue. ¡No! Creo que va a ir con el Maverick. Está la barrigada cerrada. Está el Pulse con la habilidad mirando para la cocina, pero... Oye, cabrón, si no ahí no vamos a hacer nada. La verdad que... La verdad que te la has insultado, tío. Digo, está abriendo así Panta. Chupadla. Chupadla. A chupadla tú también. Que no sé qué me pasa. Fallo hoy esos tiros, ¿eh? No, a ver si está a mitad de vida. Ha fallado dos veces ahí, ¿eh? ¿Estás perdiendo sin mí? No, la verdad es que hemos ganado todas hoy. Es que me has cogido frío, Sara. Total. Es que está todo abierto, tío. No entiendo nada. Ventanas, ventanas. En Windows, Juan, guarda. Ay, guarda. Madre mía, no. Windows, Windows, Windows. Pero... ¿Claro? Ay, la madre que me parió. ¿Te ayuda al crío o qué? Sí. ¿La veis desde la línea? Ah, bueno. Esta vez es un Monty. La hace esta mitad de vida. Vale, la vuelta va a punto. Ah, está. Pues solo queda Monty. S4, fúate, va. Baja. Bájate por el cadera de main, Elvis. Elvis, baja, baja. Salta por ahí y baja por el cadera de main. El cadera de main, baja, baja. Vete a bar. Vete a bar. Vete a bar corriendo. Y ponse cuatro en el ping uno. ¿No lo hace tiempo? Ponlo, ponlo y pétalo. No lo hace tiempo. No lo hace tiempo. No lo hace tiempo. Falta la pared de Constru, sí. ¿Puede usted reforzar la del bisteque? No, falta la de rojas. Bien, de ash. Estaba escuchando al dron ahí. Ahí quedo fuera. La 8 es la que esto la ha creído, ¿eh? Eh... ¿Me ha comido? Vale, me ha metido una full. ¿La abajo está vivo? Es la A, sí. Vamos, la brecha está malita. El de la brecha se dropeó para alguna. Yo me até al apoyo de la brecha, también. Pongo el rappel. Por la brecha. Cuidado, Ash. Cuidado, Ash. Que el grufo está haciendo el ping, ¿eh? El pinga. Rappel fuera de la brecha, ¿no? Muy lejos. No... Se lo digo ya mismo. Muerto el del rappel, vision de Dios. Oye, sento yo. Muerto, Eloy. No, 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 no. Coño, que está conmigo en garaje. Creo que ha subido por... Va a subir escaleras, creo. Se comerá un cepo. No sube, tío. Ah, está droneando. Ahora va a subir. Afuera. Qué puta, tío. Entra, entra. Más atrás. ¡Lo van a matar! ¡Derrape! ¡Bien, chill! ¡She's full HP! Está... 70 y pico de vida. ¡Venga, está la puerta alrededor con la popeta! Ahí está. La toma por el culo. No te muevas. Voy a cerrar todo. No me voy a complicar, yo creo. ¡Uh, que lagazo! ¡Uh! Me crasea. Me va a crasear el juego 100%. ¡Venga, ¿eh? ¡Buf! ¡Chaval! ¿Que la sea ya? No. ¡Uf! Menos mal. Espero que no crasee. Porque si no se lía, ¿eh? La ronda. Vale. No hay rotaciones, chicos. Cuando se me pone a hacer eso, no sé por qué se ha puesto a... Están droneando dos tíos por master, o sea que a lo mejor... Y luego la rotación al otro lado y ya está. Hazla de salto. Si puedes. Vale. No pasa. ¿Dónde? Dentro de bomba ya. Se ha metido por túnel, ¿no? Muerto. Muerto, muerto. ¡Muerto! Unas caleras. Puedo intentar defusar, ¿eh? Sí, 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 sí. Se han colado dos al plantel. Estaban todos arriba, loco. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Ey, 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 ey. Que le vas a sacar a un niño, hombre. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!